¡Hola! ¿Cómo estamos, mujeres? Acá estamos desinfectando todo. Vamos a picar. Chicas, hoy les voy a enseñar a hacer humita al plato. Tucumana, porque tenemos humita en chala, parecido al tamal. Pero yo les voy a enseñar a hacer humita en plato como me enseñó mi madre. Vamos a cortar, vamos a poner aceite en la olla esta que es de barro, que es divina para cocinar. Tenés que tener una cuchara. Y te voy a enseñar a picar la cebollilla, mirá. Mirá, mirá, mirá. Rápido, rápido, rápido. Escuchame, mientras picas la cebolla, ¿podemos hacer un plano del pantalón que se puso esta señora para cocinar? Por favor, ¿qué es lo que se puso? ¡Ay, no! Mirá, así cocinás vos, ¿no? Yo me pongo delantal, pero ahora... Con el pantalón de... Con el pantalón bichita. Mirá, este es el secretito de mi mamá. Sí. Y cortamos la cebolla chiquitita en cuadraditos pequeños, 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 pequeños. Me encanta picar cebolla y ajo, chicas. Todas las situaciones. Ahí, ahí... Bueno, las chicas saben, picarlo. Por ahí se te escapa. Bonita, no importa. Le damos, le damos, le damos. Picamos cebollita y picamos, que yo ya tengo acá porque tengo mis ayudantas. Sí, las ayudantas. Tengo mis ceci, todas las chicas que me ayudan. Acá tenemos aceite. Tenemos aceitito que tiene que estar bien caliente. Y vamos a arrojar o a llevar esta cebolla a la olla y vamos a tirar esto acá. Aceite de oliva, bien. Vamos a rehogar. No, no, aceite normal. Ah, normal. Aceite de girasol. Sí, sí, de girasol, exacto. Vamos a tirar el morrón, que vamos a cortarlo chiquito también. Con esto vamos a preparar la humita tucumana. Previo a todo esto que yo les estoy mostrando ya, cómo se hace ya. Sí. La hechura. La hechura, una palabra que acabo de inventar yo. Bueno, tenemos que tener choclo rallado, chicas. Rallado con el rallador. Le damos, le damos. Ahí tenemos los chocritos, ve que están ahí. Vos le dales, dale. Pero yo... Pero no lo puedo comprar en lata, por ejemplo. No, 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 ese no sirve. Es todo natural acá. Compramos chocritos y rallamos, rallamos. Bueno. Yo hago 25 choclos en mi casa, para nosotros. Bueno, 25 choclos. Entonces, ya lo tenés ralladito el choclo, así, como yo, que vine re temprano y lo rallé el choclito, ven, te queda así. ¿A qué hora viniste, Gladys? Y tipo 8 de la mañana, más o menos. Rallando choclos desde las 8 de la mañana. Sí, tipo las 8, llegué acá, después de rallar los choclos, a picar las cosas. Acá ya tenemos las cebollitas, ya tenemos también esto. Yo les voy a decir lo que lleva esto. Lleva choclo, rallado, con rallador. Lleva zapallo plomo, el zapallo criollo, que vos lo tenés que hervir para ir haciendo todo como más rápido, ¿no? Si no, lleva mucho tiempo hacer humilidad. Después de que esto se está cocinando, tiramos la estaño a Ángela, le mando un beso grande. ¡Un beso, Ángela! Yo le pongo un caldito, ¿no? A esto, acá, con el morrón. Mezclamos y vamos agregando el choclito. El choclito. Sí, la cuchara de más que la tiene que ser, ¿no? Vamos agregando el choclito acá adentro, van prestando atención. Ahí está. Choclo, le metemos ahí, mezclamos, le damos, le damos, mezclamos, bate, que bate, chocolate, no, bate, que bate, el choclo, rallado. Esto, chicos, no puede ser de más rico que es. Esto es una cosa divina. Esto lleva los ingredientes que lleva para que sea delicioso. El secreto, como en la empanada tucumana, es el comino. El comino es todo acá. Un buen comino, le mandamos acá, una pizca de comino. Ahí está. Presten mucha atención, ¿no? Y una pizca de pimentón. Pimentón dulce. Sí. Muy bien, vamos. Una pizca de pimentón, que esto le da como una tonalidad. A ojo, a ojo, todo a ojo. Bien. Más o menos. Entonces, mezclamos, 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 mezclamos. Cuando esto ya empieza a hervir divino, tipo cuando haces una polenta, ¿entendés? Bueno. Empieza a hervir, vos vas probando, le agregás un poquito de sal, vas probando si está bien, si no tiene ya gusto. ¿Esto como para el relleno de la humita de las empanadas o no? No, no. ¿Es parecido? ¿Es parecido? Esto es algo muy, esto es algo muy grosso, chicas. Bueno, me voy. Esto es humita tucumana, ¿me entiendes? Pero no puede opinar. Le mandamos. No, no, no. Es parecido a la humita. Parecido, pero el otro le meten como granos como enteros. Esto es todo rayadito. Cuando esto hierve, hierve, no se escucha. Le tiramos, le vamos agregando el zapallo, ¿no? Sí, el zapallo. El zapallo plomo, que acá, el zapallo medio raro en Tucumán. ¿Cuál es el zapallo plomo? El zapallo que están de Tafí del Valle, que son tremendos. El zapallo plomo. ¿Cuál es el zapallo plomo? Aquel. El verde. Y esto, mirá, cómo va quedando. No sé si tenemos una... Si la cámara muestra, por favor. Y esto, escuchá, hierve, hierve. Esa tícalo, pedazo. Hierve, hierve, hierve como la polenta. Poco a poco, vos te tenés que cuidar y de lejos le metés ahí la mezclada, hasta que lo vas probando y vas... ¿Hasta qué consistencia? No, te va a quedar una cremosidad maravillosa. Ahí está. Acá agregamos aceite. Muy bien. Le ponemos aceite. ¿Le pongo yo aceite? Porque esto lleva un secreto divino que cuando esto ya está listo, lo apagás. Ya tenemos la humita lista, que es lo más trabajoso del mundo. Pone un sarténcito. Como me hace laburar, Dios mío. Aceitito. Pongo el aceite. ¿Qué más? Y viene la parte más hermosa. Sí. Que yo ya la tengo lista ahí. ¿Cómo te gusta el verdeo, la cebollita? Y me metemos la picada de la cebolla. Este se llama en Tucumán ají freido. Dijera mi mamá. Ají freído. Pero en realidad sería en forma cool, ají freído. Pero nosotros decimos ají freído. El ají freído que hace mi madre. ¿Pero qué es eso en la cebolla de verdeo? Bueno, pero se llama así. Ají freído lo que mandamos arriba de la humita cuando la servís en el plato. Lo tiramos acá. Esto no lleva sal, no lleva nada, chicas. Este es como el secreto de la empanada que lleva la cebolla de verdeo. Lo mismito. Entonces, vos pones la partecita blanca en la sartén y pones toda la partecita verde acá, cortadita para el último. Esto lleva solamente pimentón. Y si querés le pones un poquito de ají. Sal, nada. Ahora, lista nuestra humita. Esto es un toquecito hasta que esté apenas transparente y ya está. Transparente y apagás y tirás la cebollita de verdeo. Siempre tiene que quedar medio crudita, ¿entendés? Una cosita y un touch nada más de calor. Esto se cocina, lo apagás y tirás la cebollita de verdeo acá adentro. Yo serví tu humita que está tremenda en el plato. Era humita. Y el plato, ¿dónde lo tengo? Tenía razón. Esperá. Era humita. En este vamos a servir. En este. Hola, mi amor, le decís a tu marido, ¿qué hice humita? Bueno, escuchá, servimos la humita en el plato que está divina, que está riquísima porque vos la fuiste probando. ¿Cómo anduvieron las citas? ¿El señor del Durazno? No, no, todo ahí, no, nada para contar. Solari, como el indio. Mira, ¿qué Solari? Entonces, escuchá, ya tenemos acá servidito esto. Se cambia el tema, vuelve con la humita. Escuchame, el Durazno, pero el Durazno había otro también, además. Hay un montón. Mira, si no todo el pimiento. Yo les llego a mostrar en mi Instagram, explota, gracias a ti. ¡Ay, explota, explota el Instagram! Esto ya estaría, bueno, acá, ¿vos sabés apagarla? Bueno, ¿qué hago yo? Chicos, yo te cocino todo, pero por favor. Le quiero mostrar terminada la situación. ¿Qué hago yo? Que me lo apagues a eso nomás. Lo apagamos y mira cómo se sirve, mi amor. Quiero, por favor, que lo hagan y nos comenten en nuestras redes de mujeres si les gustó esta receta. Me vengo para acá. Esto ya está listo y lo vamos, distancia social, por favor, no que me acerques, mi amor. Esto va acá arribita, así. Y miren lo que es esto, esta humita. Ah, de decoración. Y si querés, si querés, Rosy, le podés poner unos pedacitos, unos cubitos de queso fresco y olvídate que te lo recontra a mil conquistar a tu marido. Hola, mi amor. Acá tenés. Ay, 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 ay. Mirá, allá los tengo listos. Mirá, vení, vení conmigo. Mirá. Acá ya lo tenemos listo porque yo lo preparé para todas las mujeres. Tenemos pancito casero que también amasé ayer. Acá lo tenemos. Entonces, esto no te lo comés con cuchara de madera, te lo comés con una cuchara normal, caliente, riquísimo. Vos hacés así, el queso se estira, se estira. Y es una comida tremenda, deliciosa, tucumana. Hola, amor, buenas noches. Mirá lo que te preparé, sería, ¿no? Así. Sería así, mirá. Amor, buenas noches. De repente. Hola, Marcelo, mi amor. Desde Tucumán, para vos, mi vida, para el único que le cocino. ¿A quién le estás hablando? A Marcelo Tinelli. Escuchá, para vos, mi amor, Marcelo, que tenés la boca bien grande. Abrí, mi amor. Este bocado es para vos. ¿Te lo hice yo? Rana, un mita, te amo, Marcelo, más. Adiós.